Hola, muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo para el primer canal, bienvenidos a Arena of Valor En esta ocasión vamos a jugar con Jorn, AD Carry, yo soy full AD Carry, a mi me encanta ser AD Carry en los juegos de este estilo Vámonos directamente a los héroes y os resumo, directamente es la Ashe de este juego Su pasiva tiro feroz, cada quinto ataque normal consecutivo detonó una ráfaga de flechas Cada una de ellas inflige 121 puntos de daño físico La primera habilidad, flecha explosiva, Jorn dispara una flecha explosiva infligiendo 120 más 93 de daño físico a los enemigos que golpea y reduce su velocidad de movimiento Bombardeo celestial, Jorn invoca unas flechas celestiales que infligan 105 más 73 de daño físico cada segundo a un enemigo aleatorio dentro de la zona Y la ulti, pues la ulti, dispara una flecha a lo largo de todo el mapa, básicamente Que viaja extremadamente lejos implicando 300 más 214 de daño físico y un daño mágico extra igual al 10% de la vida perdida del objetivo Su siguiente ataque normal se convertirá en un disparo en ráfaga Vale chicos, estas son sus skins Media noche Muy chula desde luego Y luego justiciero Como si fuera un SWAT Estaba bastante, bastante chulo Vamos directamente chicos, partida normal, estándar 5 contra 5 Y buscar partida Chicos, vamos con la top build, vale Como siempre, todas las partidas, a no ser que se me salte Todas las partidas que voy a jugar con los personajes son siempre con la top build, vale Ya sabéis, os vais al personaje, arsenal Y la primera que aparece con más victorias y la más usada, vale Pues esa es la que vamos a utilizar con cualquier personaje que veamos, vale Digo por si alguno se lo pregunta Vamos a ver si no me lo quitan, por favor Aquí lo tenemos Jorn, tirador Vamos a cambiarle A ver, el talento que tenemos El último que adquirimos Se llama aturdir Que son 90 segundos de enfriamiento Aturda a los enemigos durante 0,5 segundos Y ralentiza su velocidad de movimiento durante Uh Voy a ponerme carrera Vale, para la de carry Voy a ponerme carrera Lo dejamos esto tal cual A ver si podemos quitar los talentos Ahí estamos, bueno Que sí, hombre, carrera, compañero Ahí estamos Pues nada Déjalo tal cual Si es lo que te hace ilusión Vamos a ver si Timil o Timili Selecciona algo Nos haría falta Bueno La verdad es que Vamos a ver si pide algún tanque Algún guerrero O alguna cosita así Estaría bastante interesante Siempre y cuando seleccione algo Por favor, que no nos toque Por favor, que no nos toque Un AFK En la primera partida Que quiero grabar aquí Con Jorn Y bueno Pues la he seleccionado Alumbur Pero Me da a mí que va a estar AFK Me da a mí, chicos Que va a estar AFK Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Como siempre, chicos ¿Queréis más? ¿Os gusta? No dudéis en darle al botón Me gusta Y dejadme en los comentarios Si os ha parecido el héroe en cuestión Así que, chicos Vamos a ver qué es lo que sucede De momento Yo no sé por qué, macho Y eso que en el episodio de Superman Tuve un equipo tremendo Excepto alguno de ellos Pero tuve un equipo tremendo Pero por norma general Siempre suele suceder Esto Así que nada Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Esperemos que el equipo contrario Pues no sea espabilado Esperemos que no sea espabilado Y vamos a intentar hacerlo Como siempre digo Lo mejor que podamos Que también estamos aprendiendo ¿Vale? Y con estos vídeos Evidentemente También lo que pretendo Es aprender con todos vosotros Y enseñaros los héroes en cuestión Y pasar un buen rato Eso siempre Por supuesto Así que nada Vamos a ver qué tal, chicos Vamos a ver qué tal Welcome to Arena of Valor Dobla de carry Dobla de carry abajo Pues nada A tomar por saco Y aquí mientras tanto Ha reconectado Confiemos Vale, vale, vale Bueno, no De momento están Madre mía Qué mala pinta tiene esto Tú Madre mía la garganta Qué mal la tengo Esto tiene una mala pinta Pero Tremendo, ¿eh? Tremendo Y en fin Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer A pusear todo lo que podamos Evidentemente Vamos a darle cañita Valheim Ayúdame, compañero Nos va a tocar irnos En breve Nos va a tocar irnos ¿Eh? Vámonos Venga Limitless Cuidado con ese Valheim Bueno, cancelamos Cuidado Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena, compañero Gracias Voy a restaurar ¡Eh, eh, eh, eh! Le he perdido, ¿eh? ¿Estará aquí? Por si acaso Daño al ataque Lo necesito Venga Vamos a farmear Tranquilamente A ver qué sucede No me digas Compañero No me digas ¡Me quedo solo abajo! ¡Me quedo solo abajo! Sigo farmeando No queda otra Va a bajar Va a bajar, ¿eh? Vale Mucho cuidado Porque baja Necesito ayuda Necesito ayuda Aquí, evidentemente Vamos a avisar Vamos a avisar Venga Venga A por él Cuidado Vamos a farmear aquí Estoy muy concentrado Ahora mismo Demasiado, ¿eh? Restaurar 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 El doble Están todos en medio Pero yo tengo que defender Bot, macho Vale, baja el otro Esa torre estábamos Me piro Cancela Cuidado, compañero Madre mía Están puseando mid Vamos Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Se pira Se pira O lo mejor me da la vuelta Sé que debería ir a ayudar En medio Lo sé, tío Pero Vamos a ayudar Madre mía Cómo he fallado eso, tío Pues nada, venga Voy a bot Tiene que pusearlo No hay más He fallado esa ulti Además Es súper mal Pero bueno Es lo que hay, chicos Vamos Tengo que pusear esto Lo más rápido que pueda Vale Precisamente No, viene Valheim Pillo esto Se mete bajo tierra Pero bueno Venga, va A ver si alguien me ayuda Macho A ver si alguien me ayuda De verdad, ¿eh? Porque esto es tremendo Macho Bien Vámonos Vámonos Me piro Estoy aguantando bots Solo, tío Solo Y es que esa torre No consigo tirarla Me está dando una rabia Ayudo Vámonos Vámonos Que me lo he cargado Con la ulti Toma ya Que vamos a 11-3, tío 11-3, chavalín Toma ya, tío Oh my god Tengo que tirar esa torre ya, ¿eh? Tengo que tirar esa torre ya, tío Venga Venga Hay que pusear eso a tope, tío Vámonos Y la tiro, tío Y la tiro Toma ya, chaval No, he fallado He fallado Esta torre también la tiramos ¡Claro que sí, chaval! ¡Vamos! Está tremenda Está tremenda Esta partida Vámonos 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 Ahí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, tío! A pusear Como esta banda, hombre Venga Subimos la primera habilidad Puseamos la torre Hasta el máximo Hasta el infinito Y más allá ¡Pum! ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, compañero? Que no te piras Que no te piras Que estoy en masacre Que estoy en masacre Vámonos Claro que sí No, no Cuidado Es un minion solo No os preocupéis Venga, aquí vienen más Aquí vienen más, chicos El rico puseo Vamos A por la torre A por la torre Vámonos Cuidado, cuidado, compañero Cuidado, cuidado Tampoco te pases Tampoco te pases Vámonos 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 Vámonos, compañero ¡Aaah, tío! ¡Cómo me gusta este juego, tío! ¡Buah! ¡18-5! ¡18-5! ¡Buah! ¡Cómo me lo paso, tío! Cuidado, está tocadísimo, eh Este Valheim Imaginaos una flechita ahí ¡Placa! ¿Por qué no me da tiempo? Que si no la lanzaba, eh Te lo juro La lanzaba Ya te digo Voy a pillar el red Voy a pillarlo Pillamos daño de ataque Por si fuera poco, ¿sabes? Ven aquí, compi Ven aquí Si es que mira cómo le bajo Si es que mira cómo le bajo Pues ahora más todavía Más rápido ¿Vamos? Bueno, da igual Da igual, da igual Porque se lo han cargado antes de que llegue Madre mía, tú Cómo lo disfruto, eh Pero, ¿por qué se arriesgáis tanto Por una torre? No sé yo si cancelarla Espérate, compañero No, no, no Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Esto lo tenemos hecho ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Se me bajan los frames y todo Pero es que da igual Necesito cambiarme de iPad, tío Ya se me queda viejita El iPad que tengo, tío ¡Vamos! ¡Madre mía! Si es que me da igual Si es que me lo cargo Incluso bajo el núcleo ¡Oh! Toma ya, tío ¿Cómo me...? De verdad Es que cómo disfruto este juego Me mola muchísimo ¡Vámonos! Partidaza con Jorn Aguantando solo en bot Toma ya Aunque no haya salido en BB Da igual, tío Al final El que parecía que se iba a quedar Para FK Al final Es el que ha salido en BB Tío Me alegro Me alegro un montonazo Fíjate 9,7 y 8 9,3 O sea que vamos Satisfecho a más no poder Hemos visto a Jorn, chicos En este episodio Espero de verdad Que os haya encantado Si os ha salido por favor No dudéis en darle a botón me gusta Justo bajo el vídeo Y dejarme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Un saludo chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!